Bueno, Intendente Pablo Petreca encabezando un acto de firma de escrituras, uno de los actos, como decía en sus palabras, más emotivos que les toca presenciar en la gestión, ¿no? Sí, más emotivo porque detrás de la firma de esa escritura hay muchas historias lindas de familias, de juvenenses que con mucho esfuerzo han logrado construir su casa, obtener su casa. Es el lugar que se convierte en un hogar, ¿no? En el hogar donde pasan las vivencias del día a día, de las familias, de los hijos, ¿no? Momentos de felicidad, momentos de tristeza. Y cuando uno firma esa escritura seguramente en el recuerdo pasan rápidamente por la mente de cada vecino todos esos momentos de lucha para poder conseguir uno de los objetivos que todos perseguimos en la vida, poder contar con nuestra casa propia. Y este paso, esta firma de escritura es un paso fundamental para que prontamente puedan contar con la escritura y decir, soy dueño, ¿no? A partir de ahora esto ya es mío y no solamente es mío, sino que también es un legado que puedo dejar a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Así que sabemos de la importancia y yo quiero destacar fundamentalmente el equipo de trabajo de la Dirección de Tierras, de Hábitat y Vivienda del Gobierno de Junín, porque son los que hacen el mayor esfuerzo. Hay mucho, mucho trámite burocrático, hay mucho esfuerzo. Y por supuesto la Escribería General del Gobierno, que también hay una predisposición tremenda, un equipo fundamental que permite que hoy ya hemos... es cerca de mil escrituras que hemos ya dado a familias juvenenses. Así que para nosotros esto es un lindo momento, porque insisto, es poder decir en una síntesis, ya soy dueño, esto es mío, y esto es una gran alegría para nosotros. Bueno, y demanda un gran trabajo todo esto, ¿no? Este acto quizás sea la financiación de mucho tiempo de trabajo. Demanda mucho, por eso quiero destacar una vez más el trabajo del equipo del Gobierno de Junín, que hay mucho trámite burocrático, pero como siempre decimos, detrás de ese expediente que es una necesidad legal y es un requisito, hay un nombre y apellido, ¿no? Hay vecinos, hay familias, y por eso que siempre cada funcionario y cada empleado municipal sabe que hay un vecino, no es un número de expediente, le damos toda la necesidad que requiere el expediente para que rápidamente pueda salir. Así que nos pone a nosotros muy contentos. Y este es lo que nos comprometimos a acompañar, a acompañar a los juvenenses que puedan contar con su casa propia, como estamos haciendo ahora con lo que son los programas Proyectar, que es el plan de movilización del suelo urbano más importante que ha tenido la historia del municipio de Junín, que tiene que ver con Proyectar 1, con Proyectar 2, con Proyectar Social. Entre esos proyectos ya hay 160 familias que ya son también dueñas de sus lotes. Vamos a continuar con este proyecto, con esta política de gobierno que permite que más vecinos puedan ser dueños de sus lotes. Así que muy contentos. Estela Martiraña y Carlos Alberto Seitún, otro de los que han recibido su merecido escritura con la Casa Dominial. Bueno, un sueño cumplido después de tanto. Sí, estoy muy emocionada y muy agradecida a Dios. Así que, bueno, estoy orgullosa. No tengo palabras, estoy muy contenta. ¿Cuántos ya venían esperando por esto? ¿Cuántos ya venían? ¿20 años? 20 años ya. Sí, así que, bueno, tengo palabras, estoy muy emocionada. Así que, bueno, y agradecida a Dios también por esto, por la vivienda. Carlos, bueno, felicitaciones. Muchos sueños que se están empezando a cumplir ahora y otros que ya se han cumplido y con esto un empuje mucho más importante. Sí, sí, estoy muy contento también yo porque, bueno, estamos esperando esto y, bueno, agradecido, ¿no?, a Dios, a todos por el esfuerzo que hemos hecho entre los dos y nuestra familia también. Así que, muchas gracias también a ustedes. ¿Qué se puede decir ahora, poder decir que la casa es dueña, es nuestra? Sí, ya tenemos nuestra casita, gracias a Dios, y, bueno, todos muy contentos estamos, muy contentos, la verdad que felicidad. Así que, autoconstrucción, así que, bueno, ya tenemos la escritura. Gracias a Dios. Estamos con Estela Claudia Ríos, otra de las beneficiarias con la asignatura, con el subtítulo de propiedad de su casa, ya en mano. ¿Sensaciones? Mucha emoción, me tiembla el cuerpo. No, no, recién ahora estoy relajando, pero mucha, mucha emoción, 19 años, 19 años, mucho. ¿Cuántos sueños de por medio? Ah, bueno, pero ya está, llegó el día y lo puedo ver, que es lo principal. Estamos con Claudio Escudero y María Victoria Jurí. Jurí, algo han sido beneficiarias o han tenido esta escritura después de tanto tiempo, que fue tramitada por el gobierno de Jurín y la parte de la provincia. ¿Cuáles son sus sensaciones? Y muchas, muchas. Después de unos cuantos años de espera y de no perder la esperanza, obviamente, bueno, al fin llega este momento que, bueno, te inunda de un montón de sensaciones fuertes, porque es fuerte. Es el techo que todo el mundo quiere, desea, desea tener y, bueno, son muchas sensaciones juntas. ¿Cuántos sueños de por medio y qué importancia puede tener el apoyo de un Estado que te ayuda a resolver cuestiones burocráticas? Justamente, justamente. Y los años, no me acuerdo cuántos años hace que estamos, como todos los vecinos, esperando esto y que, gracias a Dios, se dio ahora. Pero sí, son como de 15, 20 años que estamos detrás de esto. Gracias a Dios se dio ahora. Bueno, María, también felicitaciones y pueden sonar ahora los próximos pasos, las planificaciones. Sí, y bueno, agradecer por todo esto, la espera valió la pena. Ya tenemos nuestra casa, totalmente agradecida a todos ustedes. Y bueno, la fecha es del 2001, nos entregaron las viviendas. Él no lo recordaba. Así que, bueno, pero bueno, lo único que tengo es felicidad. ¿Qué se siente por decir que sos dueña de la casa? Claro, sí, totalmente. Una alegría inmensa. La verdad, la verdad que esto te inhibe un poco porque tenés otro sentimiento y no los podés manifestar en este momento de emoción, viste. Pero bueno, agradecimiento total.